¿Es este? Si señor ¿Tienes nombre gallito? Me dicen Soap Ja 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 Que pinche nombre es ese de Soap Andale Quiero ver a el sin nombre Que quiere ver al jefe No mas estas vivo porque puedes tener información Mas vale que sea algo bueno güero O te arrancaré esos pelos de mierda de la cabeza Sal de mi pinche elevador Esta es mi casa No veras al jefe hasta que yo lo diga Te callas a menos que se te hable Y lo mas importante Di la pinche verdad Porque si mientes Serás la comida de mis perros Que chingados estas haciendo Llevo días sin dormir El jefe dijo que cero drogas Diego ya se Pero es solo para estar al cien Sigue Las putas Ordenes A ver si el dolor te despierta Vuelve al trabajo Las almas esta en guerra Quieres ganar No desobedezcas Así sobrevive la organización Y por eso ha venido el jefe esta noche El sin nombre esta aquí No El sin nombre no Su sicaria personal Valeria Aquí hay otro Un gringo Siéntate Y este quien es Se llama Soap El nos buscó Soap No mames Y lo trajiste pa'ca Así nomas Dice que tiene información Pendejo de mierda No tenemos ni puta idea de quien es este wey Y ya nos vio la cara Valeria Necesitamos información Podría ayudar Más te vale que nos de algo Porque si no Luego de que mate a este vato El que va a esa silla eres tú Niños Esto es fácil Yo pregunto Ustedes responden la verdad No me mientan Hace poco estábamos Protegiendo a un amigo en las montañas Alguien nos atacó ahí ¿Quién era?